Buenas chicos, mirad, mirad que me ha llegado, mirad que chulo Un dog toy, un juguete para perro Que graciosito peluche, para perrito, yo no tengo perrito pero bueno, me hacía gracia Y me lo compré y también me lo envió mi amiguito Fierce Tarántula de Estados Unidos Mirad que gracioso es, está chulo Lo voy a conservar bien porque como no tengo perro, o sea que va a estar bien, cuidadito Mirad los acabados aquí Este va a completar la colección de peluches Bueno, me tienen que llegar dos más Que me llegan la semana que viene o la otra Y ya con eso ya creo que tengo todos los peluches Bueno, me falta uno grande, pero bueno, ya veremos si lo compro Este es graciosito, es pequeñito Lo que estuve mirando aquí la marca Es de China, o va a variar Porque todos lo hacen en China O en el blog, yo creo que esto lo daban en alguna promoción del cine o alguna cosilla Pero bueno, lo vi y no hay muchos La verdad, aquí en España no hay Me lo tuve que traer de allí porque aquí no hay Es pequeñito, eh Medirá 15 centímetros como mucho Es muy pequeñito Pero es gracioso, ¿a que sí? Mira, hola, soy yo, ¿cómo estáis? Soy eso Es divertido, está bien Pues nada, los acabamos aquí Ya veis, está bien hecho Por lo pequeñito que es El perro yo creo que lo destrozaría rápido Pero como no tengo perro Pues no lo va a destrozar Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis Un dedito para arriba si os gusta Y un dedito para abajo si nos gusta Es un poco corto el vídeo Pero bueno, es que tampoco puedo explicar mucha cosilla Que los acabamos está muy bien Y que me ha gustado mucho Porque está súper bien pintado Bueno, pintado cosido Mejor dicho Y es gracioso Es algo diferente Pues nada Si os ha gustado, ya sabéis Suscribiros Y nos reiremos un ratito Hasta luego, amigos Un abrazo Lo votaremos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.